Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en este video voy a estar cepillándome mi cabello, que ya está algo crecido. Solo que por afuera hay muchísimo ruido de fondo, demasiado estresante, pero espero que por un milagro no lo escuchen tanto a través de la edición que voy a hacer un poquito al canal. Y bueno, voy a estar cepillándome mi cabello, así que intentaré como poner este aquí, con este super tripo, que este tripo de Neobama lo tiene. Y voy a intentar, pues, hablar un, realmente no sé qué tal vaya a salir este video, pues, por lo casero que está resultando. Y también porque este micrófono es nuevo, bueno, y el auricular. Y espero que manifieste un buen sonido. Y bueno, que me estoy dando la tarea de grabar estos videos, porque voy a ir para la ciudad, y ahí es donde aprovecho a subirlos, así, a ver si ahí se escucha mejor. Y también para que no choque el sonido, como ven, ya me creció mi cabello. Pero, se me ha maltratado bastante de las puntas, bueno, además que ahorita, pues, solo lo traigo, pues, así, feo. Pero, si me lo lavo y me pongo, pues, acondicionador y crema para peinar, suele tomar otra textura. Además, que, me lo corté yo sola, y me desgrafilé. Entonces, pues, toma una textura que no debe ser. Bueno, ya. Hay, hablar tanto de mi cabello como que no me gusta, porque yo siento que no va mucho conmigo. Por ahí, me habían dicho que hiciera un video, se pide el nuevo el cabello. Y hace. Viva México, con el aguilota. Me estoy cepillando el cabello. Bueno, quiero contarles, ya quitaron la música, por cierto, que bueno. En un video les había comentado ya que este año no pensaba pintarme el cabello, por lo tanto, ven, ya tengo la raíz bastante crecida desde todo esto, de que me creció el cabello. Y no me lo he pintado, y no me lo pienso pintar en todo este año. El otro año, no sé, aunque voy a confesarles que realmente ya extraño traer mi cabello bien rubio. Porque realmente lo que tengo ahorita no es ningún rubio, es como una naranjada, ya, de todo el cabello que quedó procesado. Ay. Entonces, pensé en pintármelo negro, o bueno, no negro, sino castaño, para que me tomara un color uniforme, pero no. Así lo tenía, así lo tenía, cuando me lo corté súper chiquito, lo tenía hasta por aquí así, pero ya siento que no me lo volveré a cortar tan pequeño. Me gusta mucho como tenerlo largo, y me gusta mucho como se me beso, que cuando hace tanto calor, ay no, es muy difícil. Yo voy a hacer un chunguito aquí, voy a dejar esto, así. Voy a hacer un chunguito. Y ya. Ay. Porque es que. De verdad, hace tanto calor. Ay no, de verdad que hace muchísimo calor. Ay, espero que eso no se escuchara tan mal. Bueno, porque sé que los videos que les he hecho últimamente no han sido de tan buena calidad como yo quisiera, o como se los quisiera. Pero vean realmente el tiempo que he tenido para grabar eso, muy poco. Y cuando tengo ese poco tiempo para grabar, no tengo como que, para estarme fijando en cada detalle. Entonces, disculpenme, pero esto es lo que hay, espero que no les moleste. Vean que este celular graba de una calidad excelente, ¿no? O sea, es que graba de muy buena calidad. Este video no, porque lo estoy grabando con la calidad más baja, para que no pese demasiado. Pero graba muy bien. Y voy a hacer un video ahorita que sea un fast ASMR grabado con la cámara trasera, con buena calidad, pero va a durar muy poquito. Espero que les vaya a gustar y espero poder hacerlo bien. Así que bueno, nos vemos en otro video. Bye.